10 menos cuarto de la noche, seguimos en Conexión Cantabria, seguimos en Cantabria TV, intentando analizar lo que es la actualidad. Hemos tenido una serie de entrevistas, primero las noticias y ahora vamos con el análisis, con la tertulia. Con nosotros Jesús Herrera, muy buenas noches y Rafa Pérez Tezanos. Muy buenas noches y muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, hace unos días hablábamos de los resultados electorales, hablábamos de cómo habían quedado los bolos pinados y ahora vamos a hablar de cómo han quedado, no los bolos, sino los asuntos del juzgado. ¿Qué tsunami ha llegado? Bueno, pues sí, me parece que esta sentencia del ERE falla el caso de corrupción y clientelismo político más grave de la democracia española. Y señala como culpable a un montón de altos cargos socialistas de primer nivel en Andalucía y luego en el gobierno de España como ministros. Y, hombre, es muy llamativo para el PSOE que ha hecho de la acusación de la corrupción al PP uno de los pilares y el sustento de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al gobierno regional. Bueno, pero dale impresión de que el PSOE, la actual dirección del PSOE, puede manejar ese asunto mejor de lo esperable. Bueno, para empezar ya lo ha hecho cuando la sentencia ha llegado después de las elecciones y del pacto exprés, porque me temo que si hubiera llegado antes, como llegó lo de la exhumación de Franco o el asunto de la sentencia del procés, pues este asunto del ERE le habría hecho al PSOE más daño a las elecciones del que ya ha sufrido bajando algunos diputados. Ha llegado después y de momento, pues esa historia la ha podido sortear y además da la impresión de que Sánchez y su gente pueden hacer de la necesidad virtud y decir, bueno, de esto de los seres sí está muy mal, pero la culpa es del viejo PSOE, de Chávez, de Susana, de Felipe González, de Guerra. Nosotros no tenemos nada que ver con eso y de esa manera, pues a lo mejor también desactivan al viejo PSOE, pues de una supuesta ofensiva contra el pacto con Podemos y con el independentismo. ¿Y eso puede ser creíble en sus seguidores, militantes? Bueno, sí, desde luego ese es el mensaje que empezó por trasladar el ministro Ábalos, que es un hombre fuerte de Sánchez, y todo el aparato del partido. La culpa es de los que estaban antes. Cuando esto sucedía, Pedro apenas era un simple concejal en Madrid y supongo que ese mensaje puede serle útil. Oye, Rafa, ¿puede ser algo mosqueante de que la sentencia saliera después de las elecciones? Bueno, sí, sí, suspicacias todas, ¿no? Decir, bueno, pues es probable, yo no lo sé, ¿no? Si alguien ha movido los hilos ahí y ha conseguido que saliese todo esto después de pasadas las elecciones, cabe pensarlo. Pero, insisto, yo todavía nadie ha podido dar pruebas reales y efectivas de que eso ha sido así. De todas formas, yo, es que, abundando un poco en lo que dice Jesús, ¿no? Que, como escándalo que es, tal, ¿no? Me da la impresión de que las penas se empiezan a apagar cuando se te condenan, ¿eh? No antes. Luego, el mensaje de que esto es antiguo, esto está ya descontado en los votos, etc., yo creo que no estoy muy de acuerdo con él. Yo discrepo en eso, ¿eh? Discrepo. El caso es verdad que empezó hace nueve años y que pareciera que está descontado, pero es que se les olvida decir que durante nueve años han defendido la inocencia, han defendido el asunto como que era un ataque, como que era una persecución, como que todo era falso. Eso lo han hecho desde el Partido Socialista, ¿no? Luego parece que ellos no se creían que podía llegar a esto. Y digo que no se lo creían por respeto. Por respeto a la gente que han podido engañar. Porque habrá habido mucha gente que les ha creído, ¿no? Y que ha dicho, pues si esto dicen que esto es un ataque, que esto es una persecución, pues será que es verdad, ¿no? Pero ahora llega la condena. Y la condena, los que tienen que entrar en la cárcel, no les ha contado los nueve años del proceso, ¿eh? No, empiezan ahora, ¿no? Empieza ahora, ¿no? Por lo tanto, tal. En cualquier caso, puede decir Ábalos, puede decir Sánchez. Lo de Sánchez es verdad. Es verdad, ¿eh? Efectivamente, Sánchez era un concejal sin ninguna posibilidad de estar ni siquiera enterado de esto, ni tomar parte ni nada. Eso es cierto. ¿Cómo no? Bueno, pero no estamos hablando de Sánchez, estamos hablando del PSOE. Y la historia, esto sí pasa a la historia del PSOE. Aunque el proceso se empezó hace nueve años, la condenas hoy y ayer. Y ayer, 19 de noviembre del 2019, será una página negra en esa historia del PSOE. Y esa no caduca. Y esa no tiene antigüedad. Esa no se la pueden saltar ese día. Ese día no se la pueden saltar en el libro de bitácora, por emplear un término marinero, en el PSOE. Porque eso está ahí, es una realidad. Y estos días, hoy mismo, ¿no? Asistíamos al presidente Bono todavía, al expresidente Bono, al ministro, decir que efectivamente que ponía la mano en el fuego. Curiosamente, solo por tres, ¿no? Por los dos expresidentes y por Magdalena Álvarez, ¿no? Del resto parece que no ponen la mano en el fuego. Sí, los de primera división. Los de primera división, que son los... En realidad son la gente importante del proceso, ¿no? Hay un montón. Pero bueno, estos son los que destacaban un poco, ¿no? Y dice, no se ha llevado un duro o un euro. Claro, estamos ante la primera pieza separada del proceso. Y yo sería prudente en su caso. Sería más prudente. Porque a medida que se vaya ahondando en el proceso, creo que todavía van a salir un montón de sorpresas más. ¿Por qué? Porque, ¿cómo no pensar un magistrado, un fiscal, que efectivamente a la empresa A, B, C, D y todo el abecedario varias veces que se han ido llevando dinero, innumerables personas físicas que se les ha dado dinero, Es probable que en algún sitio, en la contabilidad existente, en las instituciones, la salida de los 600, redondeando millones de euros, esté anotada. Primera cuestión que hay que dirimir, que tiene razón el gobierno actual de la Junta, incluso, y que no sirva de precedente, se la tengo que dar a Podemos de Andalucía, porque le reclaman a Susana Díaz, que por qué se retiró de la causa, porque eso ha sido, ese es el problema para ahora intentar recuperar ese dinero por la vía penal. Bien, estos millones es posible que se puedan justificar con nombre y apellidos a qué empresa y a qué personas fueron. Lo que no se puede justificar ahora es si, una vez recibido el dinero en esas empresas, esas personas retornaron un dinero por otra vía a otros sitios. Y cualquier fiscal lo va a pensar y cualquier fiscal lo va a tener en cuenta. Es evidente que del gobierno no salió una partida de un euro a nombre de Griñán, pero pudo salir, no de un euro, de un millón de euros a nombre de otro, y ese otro, si estar en contacto con cualquiera. Y eso, lo mismo la UCO, que los fiscales es las partes que siguen investigando. Bueno, evidentemente, porque uno de los problemas que se encuentran es que va a ser muy complicado poder recuperar el dinero. En cuanto al tema de los militantes, hombre, yo creo que los militantes, y que me perdonen, pero es que los militantes de los partidos nos comemos todo, y me incluyo, nos comemos todo. Cuando se trata de tu partido, pues nadie quiere ver la viga, ver la paja, que tampoco es que hayan sido pajas los de los demás, han sido buenas vigas también, no hay que negarlo, que todo es lo de siempre. Tantos años en el poder, acaba uno con estas cosas. El régimen andaluz ha acabado como ha acabado, el régimen catalán ha acabado como ha acabado, el régimen madrileño ha acabado como ha acabado, también, el valenciano lo mismo. Es decir, que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Yo vengo diciendo estos días, porque alguna onda me ha llegado, de que también pudiera darse, que en cualquier momento se destape algo, aquí, a nuestros vecinos del Este, que también llevan, es otro régimen, ¿no?, y que lleva demasiados años. Bueno, parece que también hay intenta tal. Hay que tener muchísimo cuidado, yo espero que sea de los últimos escándalos de este tipo, porque ahora, hombre, la nueva política, yo creo, y los nuevos dirigentes, yo creo que en esto sí que tienen un cuidado exquisito, y yo creo que en este sentido hemos mejorado muchísimo. Se ha mejorado muchísimo, yo también, yo lo creo así. Espero que el tiempo, el tiempo no los corrompa, ¿no?, que pudiera ocurrir, ¿no?, como ha ocurrido con estos. Desde luego, los hechos que relata la sentencia del ERE y las que vengan son gravísimas, ¿no? Demoledores. Es una sentencia, bueno, histórica. Y lo cierto es que, bueno, los chanchullos de los ERE han contaminado la vida política de Andalucía durante casi 40 años. Todos los gobiernos, todas las elecciones, las generales, las autonómicas, las municipales y tal. Pero también tengo la impresión de que en el contexto político en el que tiene lugar la sentencia, pues como que no sé qué efecto tiene. Me parece que la política está ahora en otra cosa, en la gobernabilidad, en los pactos, y no da la impresión de que la sentencia de los ERE, con su gravedad clara, pues no sé si va a tener alguna influencia en el avance o en el freno de los pactos por la gobernabilidad que está intentando Sánchez con Podemos, con quien ya tiene un acuerdo, y con el independentismo que está ahí navegando. Da la impresión de que nadie ha dicho, bueno, yo con un... Lo que dijo, por ejemplo, Unidos Podemos, cuando la sentencia del caso Gürten, no se puede permitir que un partido con estas cosas esté en el gobierno. Bueno, yo creo que eso ahora no se va a producir. Es decir, que no voy a... no quiero decir que se va a diluir, pero que una sentencia tan grave como esta, yo creo que va a tener una influencia política o la está teniendo, a la vista de estas 36 horas, pues limitada. ¿Y por qué una sentencia como la Gürten se lo toman todo tan grave y una sentencia como esta se lo intentan tomar mucho menos grave? No, se lo intentan tomar mucho menos grave desde el Partido Socialista. Sí, sí, se lo intentan. Como desde el Partido Popular se tomaban como menos grave la Gürten. Estamos en las mismas. El PSOE entonces atacó duramente al Partido Popular y el Partido Popular se defendió, acuérdate, como pudo. Esperanza y Irre, pues le salían ranas y todo aquello. O sea, han ido capeando el temporal cuando la tormenta estaba también bastante definida. Bien, ¿qué pasa? Pues que ahora se han cambiado las tornas, ¿no? Ahora supongo que el Partido Popular, que ha empezado muy suave, pero empezará a apretar el acelerador. Probablemente porque está esperando a que se venga más piezas, a que se aclarifique todavía más el asunto, que esto es la puntita del iceberg, luego vendrá lo que venga. Va siguiendo el lito, ¿no? Claro, y entonces no van a quemar todos los cartuchos la antiería ahora. Vamos a esperar que aquí, me da la impresión que les va a faltar munición, porque para bombardear van a tener terreno de sobra. Y están un poco prudentes todavía, ¿no? Pero, y el PSOE, pues, a ver cómo lo esquiva. ¿Cómo no van a estar preocupados? ¿Cómo no van a estar preocupados si, hombre, el expresidente extremeño está abrumado con el asunto, ¿no? Viendo lo que ha pasado, que también ha hablado. Y muchos más dirigentes están diciendo que, bueno, esto es un jarro, creo que la expresión exacta que han empleado, que nosotros solemos decir de agua fría, y alguien que lo ha empleado ha dicho de agua helada, ¿no? Un jarro de agua helada, ¿no? Porque no lo esperaban, porque es verdad que es probable, ¿no? Yo también pondría la mano en el fuego y decir, pues, a lo mejor griñan y esta gente no se han llevado nada, pero, coño, con personajes como Guerrero, ¿para qué querían llevarse nada, no? Pues ser director de trabajo, ¿no? Que ya se va sabiendo, ¿no? Ya no es que solo se gastaba en cocaína no sé cuánto, es que manejaba dinero como aquel que estaba en México en los años aquellos, ¿no? O en la Argentina en aquellos años, ¿no? Es que en clubes, es que en restaurantes, es que en hoteles, es que dices, oiga, ¿que no se han llevado dinero para casa? Ese sí, porque además mientras gastaba de ahí, no gastaba de lo suyo, ¿no? Difícilmente hubiera podido aguantar ese ritmo de vida con lo suyo, ¿no? El tema es, y yo creo, insisto, que ha trascendido lo de Guerrero, pero que si no he leído mal, en Causados hay 500 y pico, es probable que el 10% o el 20% salgan inocentes, el 40%, pero es que si te salen 50% culpable, es muy gorda, ¿no? Es muy gorda, ¿no? Que te puedan salir 200 personas encausadas. Más todos los votos que se han ido comprando. Claro, claro. Bueno, es que esto demuestra la trama a lo largo de todos estos años de lo que Andalucía... Es una trama, yo a medida que voy yendo... Cuando yo andalucía me contaban, me parecían exagerados. ¿Siguen siendo exagerados? No, no, yo creo que no son exagerados. Y es llamativo que antes Rafa le apuntaba las diferentes voces, no desconocidas, sino importantes, del PSOE y de economistas cercanos, defendiendo la práctica. Estos prejubilados son falsos, sí, pero si no los hubiéramos ayudado hubieran sido parados verdaderos. Es decir, defendiendo la filosofía de la práctica... Justificando. A lo largo de... Después de la sentencia, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro, pero es que eso, en las demás regiones, por lo menos aquí, no han tenido... La gente que ha estado en esa misma situación no ha tenido esa facilidad ni esa posibilidad. Bueno, es que es descarado tener que oír que había incluso ya familiares de algunos que ni siquiera habían trabajado en las empresas, pero que aparecían en las listas de prejubilables. Y que les daban la indemnización. Y que les prejubilaban. Y dices, bueno, esto hay que estar muy seguro de lo que estás haciendo. O creerte, hoy lo he dicho en otra tertulia, el IOMNES, ¿no? Y los intocables, para poder hacerlo. Porque se te tiene que encoger un poco el alma, ¿no? Cuando estás haciendo esas cosas un cargo público. Y decir, pero ¿cómo voy a firmar esto? Pero ¿cómo voy a hacer esto? Si fíjate lo que me están planteando. Es decir, que había un descaro total. Y un desapego total a la función pública, a lo que es el ejercicio de la política. Porque solamente gente así puede prestarse a hacer esto. Bueno, pero no nos estamos hablando de que un alcalde, no sé qué pueblo, recalificó una finca y no sé qué. O un concejal. Que no estamos hablando de eso. Que esto es una red terrible. Terrible de clientelismo. Similar, seguramente que si las pones, no sé las cifras, pero a la que tejieron en Cataluña, Puyol y toda la gente que tenía alrededor, ¿no? Cuando salía el del PSOE, precisamente, decía, usted tiene el problema del 3%, ¿no? Que lo denunciaba, ¿no? Y ese tipo de redes que se han creado en esos sitios donde efectivamente el poder, el poder como en Valencia, efectivamente, pues llega a corromper a la gente. De tal manera que les hace unos desalmados. No se les pone nada por delante. Yo creo que eso se ha corregido. Y eso también tiende a la impunidad. Es decir, bueno, 38 o 40 años ganando elecciones una tras otra. No pasa nada. ¿Quién va aquí a...? Claro, claro, claro. Yo creo que, afortunadamente, quiero creer que esto ya no está pasando, ¿no? Que en Madrid no está pasando, que en Valencia no está pasando. Probablemente incluso en Cataluña no lo sea. Ahí no pondría nadie, ninguna vela. Incluso en Andalucía, ¿no? Ya no está pasando, ¿no? Afortunadamente, digo, pero bueno, también hay que ver en regiones donde nunca pasó. Se decía en El burlador de Sevilla, no hay plazo a que no se cumpla, ni duda a que no se pague. Lo decían en la obra de teatro, ¿no? A mí, volviendo un poco al asunto, para los españoles, ¿esto les va a dar igual? ¿Se van a acostumbrar a estos escándalos de corrupción, que eso sería tristísimo? ¿Cómo no lo podemos tomar? Es complicado. Es muy complicado. Hombre, yo creo que los españoles, desde luego, están radicalmente en contra de estas prácticas corruptas y clientelares en lo político. Pero es verdad que los casos han sido en los últimos tiempos tan abundantes que tiene que haber un sector importante que dice, bueno, es que esto es lo que hay en la política. Los políticos son así cuando todos los políticos, naturalmente, no son iguales. Pero yo creo que afecta, probablemente, a la participación política de los españoles y venezolanos. Es que ir a votar o depositar mi confianza en un partido político o afiliarme para participar en la vida política de mi comunidad, cuando ven estas cosas, pues se les enfría el espíritu y es comprensible. Como comentaba Rafa, yo creo que casi todos los casos que se están dando son razonablemente antiguos. Y que yo creo que la clase política también han escarmentado, en buena medida, en cabeza ajena. Y yo diría que las prácticas políticas son más limpias que hace un tiempo. Si no por convencimiento, al menos por miedo. Así que vamos a confiar en que esto se mejore. Yo insisto también en eso. Creo que si yo tengo esa confianza de que ahora mismo los gobiernos regionales tienen una perspectiva muy diferente a la que se tuvo en esos años que, bueno, es curioso. Porque habría que darse cuenta de que son años en los que imperaba el bipartidismo. Imperaba el bipartidismo. Probablemente eso también era un contrapunto para ello, para fomentarlo. Pero fíjate, ¿cómo afectará esto? Dices, bueno, pues yo sé que entre los afiliados, la mayoría van a defender el pabellón con esos argumentos. Esto es antiguo, esto es viejo. No, el que es viejo es Griñán y estos que ya se han ido haciendo viejos. Insisto en que la carga del peso, que tiene que soportar el peso, eso no tiene tiempo. Eso no tiene tiempo porque eso va a ir a la historia del peso, este asunto. Y no tiene tiempo. Lo leerán dentro de 20 años y dirán, en el año 2019 un gran escándalo. En el PSOE, no en Griñán. No en la Junta de Andalucía, en el PSOE. Y esto va a ser muy difícil de dar. Pero bueno, ahora se intentará disculpar, pues sobre todo sí, hablando de la Gürtel. Que es curioso porque tan grave como la Gürtel fue el caso catalán. Pero casi nadie le pone de ejemplo, no sé por qué. Sí, efectivamente. Y en el País Vasco ha habido algunos casos y probablemente en un partido tan poderoso en su territorio habrá más que no hayan salido a la luz. Con una particularidad que quien, por ejemplo, en Cataluña denunciaba prácticas como las que luego se han demostrado en torno a la familia Puyol. Es que eras un mal catalán. Es decir, había que pelear además con eso. Es decir, al menos en el bipartidismo, hombre, tú te manejabas con una cierta libertad de acción y ideológica. Pero en Cataluña el que denunciaba a Puyol o a los poderes nacionalistas era la cosa más seria. Dos minutos y no. Aquí probablemente, si se pone la Gürtel, es por ese antagonismo PSOE que es tradicional, ¿no? Y que los demás parece que siempre son el tercero en discordia y que no pesan nada en la esfera política. Pues sí, sí pesan. Estamos viendo que los demás partidos pesan, unos más, otros menos, pero pesan, ¿no? Pero lo harán así. Por lo tanto, habrá afiliados que les afecte y habrá otros afiliados que no les afecte y que además lo disculpen. Pero luego están los votantes. Ah, bueno, los votantes ya es otra historia. Porque ya no tienen esa afinidad con el partido tan clara, no iban un carnet, y ahí pues habría que hacer un estudio. Pero si hay una razón para pensar que sí, que sí afecta y es, si no afecta, si se hubiese sacado antes de las elecciones el tema, porque estaba ventilado. Y si se ha esperado a sacarlo después de las elecciones es porque alguien habrá dicho, esto sí nos afecta. Hombre, claro. ¿Cómo nos afecta? Porque puede afectar en Andalucía, no, no, y en el resto de España. Porque no olvidemos, no olvidemos, que es que el Partido Socialista, a nivel estatal, una de las manantiales más fuertes que ha tenido siempre para nutrirse de diputados y senadores, era precisamente Andalucía. Si tocas ahí el árbol, a poco que se caiga alguna hoja en el resto de España, no se hubieran perdido tres diputados de esta, ¿eh? Se hubieran perdido algunos otros más de haberse sabido esto. Normalmente sí, normalmente sí. Y luego está, otra cosa está, pues esa capacidad que tenemos el género humano de olvidar, ¿no? Y que de aquí a dos años o tres, pues nadie hable de esto, salvo que el proceso, pues como son tantísimas piezas, acabemos con él dentro de diez años, no lo sé. Pero tenemos esa capacidad de olvidar, ¿no? Y nos vamos olvidando y entonces llegan unas nuevas votaciones y bueno. Vamos terminando. Jesús, muchas gracias. Rafa, muchas gracias. Encantado. Y que no se me olvide comentar que el domingo en Villanueva de la Peña hay una concentración de todos los municipios ribereños del Saja. Bueno, pues van pidiendo de que se arregle el río, que están muy preocupados y los vecinos, pues no duelen por las noches. A ver si el que se tenga que acordar de ellos que se acuerde. Este domingo en Villanueva de la Peña. Todo el mundo a apoyar a esa gente que la verdad que están muy preocupados y con mucho miedo. Muchas gracias y nos vemos, bueno, pues el lunes con más noticias y más deporte también. Gracias.